¡Suscríbete al canal! Un metro ochenta y uno de altura y noventa y un kilos. Un rockero de heavy metal que dejó el heavy metal para dedicarse a la lucha. Lo recibimos, llega desde Holanda, Van der Hoyssen, el metalero. Y ahí está Van der Hoyssen, el metalero que busca adrenalina, el de un estilo violento. El que viene de Amsterdam, experimentado luchador, Van der Hoyssen, en el cuadrilátero de lucha extrema. Desde el otro lado del cuadrilátero, una persona que estuvo encerrada en un neuropsiquiátrico durante cinco años y que realmente no sabemos lo que hizo para que le den el alta. Desde ese momento salió del neuropsiquiátrico y empezó a recorrer el mundo dedicándose a la lucha libre. Acá, hoy, en el ring de lucha extrema, recibimos, con un fuerte aplauso, ¡Maniac! Y ahí está Van der Hoyssen, desquiciado y demente luchador. ¡Ah, pura simpatía! ¡Ah, parece sobre el cuadrilátero! ¡Oh, del loco querible! ¡El que se da con el público, ahí está, ¡Maniac! ¡Tremendo combate! ¡Vamos a vivir! ¡Arbitro de este combate, el internacional Rodrigo García Rosendi! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Ingresa Rulo para los amigos. ¡Va hasta trayectoria de este árbitro internacional! ¡Vibrante combate nos espera! Entre Van der Hoyssen y Maniac en el segundo combate, que ya tuvo una victoria de título del abogado. Se viene la segunda, Van der Hoyssen Maniac, Maniac Van der Hoyssen Moreno. Así es, lo vemos allí ambos luchadores dispuestos a comenzar esta segunda lucha. Se miden, miden su fuerza. ¡Maniac! No sabemos cómo va a reaccionar porque está totalmente desquiciado, pero ahora se traban en combate en el centro del ring. Allí midiendo fuerza, por un lado Maniac, por el otro lado Van der Hoyssen. Y es Maniac el que quiere dominar, es Maniac el que quiere dominar. Con esos gritos, con los alaridos que aprendió en el manicomio. Pero ahora se defiende rápidamente Van der Hoyssen. Es potente el holandés. Tiene golpe fuerte Van der Hoyssen. Lo siente Maniac, que para esto no tiene mucha locura que digamos Moreno. Allí golpe de puño cerrado sobre la cabeza. Lo quiere liquidar Van der Hoyssen. ¡Quillotina! ¡Quillotina uno! ¡Ay, ay, ay! Quería el conteo Rosendi, pero no pudo. No pudo, no pudo contar allí Maniac. Que quiere ponerse de pie, quiere ponerse de pie, pero tiene enfrente a un duro rival. Estamos hablando de Van der Hoyssen. Golpeándolo una y otra vez. Derecha, su zurda, su zurda, derecha. Allí está golpeándolo Van der Hoyssen. En un esquinero lo lleva hasta el otro. A pura rapidez Van der Hoyssen. Responde Maniac, que ya se metió al público en el bolsillo. Así es Maniac, allí que tiene el acompañamiento de todo el Estadio Sudamericano. Venga, el conteo dos, 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 dos. Llegó hasta dos el árbitro Rosendi. Ahora es Maniac el que pone de pie a Van der Hoyssen. Lo traba. Allí estaba para dejarlo tendido en el suelo. Y va contra un esquinero, contra el otro. Y allí está, allí está. Cabalgando como si fuese un caballito en la calcita. Maniac, Maniac lo hace. Sobre el cuerpo de Van der Hoyssen. Y allí ingresaba con esa patada de lleno en el rostro del metalero. Maniac está superando ahora la lucha. Está desquiciado Maniac. Arriesga todo. Tremendo botazo en la cabeza de Van der Hoyssen. Mire esa repetición Moreno. Y ahora es Van der Hoyssen que lo tiene allí a Maniac. Trabado con una llave. Una toma de rendición. Se va a rendir Maniac. Se rinde Maniac. Dice que no. Cuerda, 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 cuerda. Toca. Y Rosendi atento. Le dice a Van der Hoyssen que debe parar la lucha de manera momentánea. Hasta que Maniac vuelva en sí. Y allí estaba. Rápido, rápido, rápido Van der Hoyssen para castigarlo, pero no. Uno, dos. Maniac, Maniac hacía de la suya. Atención, atención, atención. Los silbidos no son para el árbitro. No son para Van der Hoyssen. Los silbidos son para Bazuca 13. ¿Qué tiene que hacer aquí Bazuca 13? Me pregunto Lucho Costa. Aparece el presidiario venezolano. Va a ayudar a Maniac. Pronostico mal final para Van der Hoyssen. Allí castigaban por delante y por detrás. Acción en conjunta entre Bazuca 13 y Maniac. Allí Van der Hoyssen, que es el que está sufriendo ahora por parte de estos dos luchadores. Lo van a llevar contra las cuerdas. ¡No! Ahí zafó Van der Hoyssen. Y el choque, el choque fue entre Bazuca 13 y Maniac, que ahora se encuentra muy dolorido en el centro del cuadrilátero. Se lo saca de encima Van der Hoyssen a Bazuca 13. Lo pone de pie ahora a Maniac, lo lleva contra las cuerdas. Y allí está para una quebradora, lo quiere quebrar. ¡Mira! Impresionante la acción realizada por Van der Hoyssen. ¡Dos, tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, tres, tres! Dijo el árbitro Rosendi. Y cuando parecía que la iba a pasar mal, Van der Hoyssen sacó la fuerza desde adentro y se llevó con el triunfo de la segunda lucha. Lo provoca ahora Bazuca 13 y este discute también con Maniac. Lucha costa. Hay problemas entre Maniac y Bazuca. Entró a ayudar el presidio. Pese a eso ganó Van der Hoyssen. No me gustaría ser García Rosendi en este momento. Van der Hoyssen aprovecha la situación y abandona, victorioso el podrilandeno. El de Holanda. ¡Triple amenaza! Quiere acá Maniac. Bazuca 13, Maniac y Van der Hoyssen. Un desafío que se propone el público con la silbatina. Pero hay un desafío, una triple amenaza que después nos dirán si se confirma o no. Entre Van der Hoyssen, entre Bazuca 13 y entre Maniac. Rosendi dijo que el ganador de esta segunda lucha entonces fue Van der Hoyssen. Lucho costa. Tremenda lucha. Hay desafío y triple amenaza. Pero nos vamos al corte y ya venimos con más lucha extrema. Lucha extrema.